Los monstruos de la canción Valentina y Daniel Escocio Romboño nos dicen en esta noche Mi niña bonita Y aquí dicen One, two, three Artista, tres, cuatro Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Siento que vuela Pasado que quiero Dejo de cerca En los nubes de tu pelo Mi niña bonita Y aquí hay amor 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 Mola, mola, calla Y aquí hay amor Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Me siento que vuela Pasado que quiero Me tengo de cerca En los nubes de tu pelo Y aquí hay amor Y aquí hay amor Y aquí hay amor